Estamos acá entonces en el cuartel de bomberos, vamos a dialogar con Nicolás Domínguez, el jefe del cuerpo de bomberos, que nos va a hablar sobre estas obras que se están llevando acá. Y ahora con esta nueva obra que están, chochos, podemos decir ese término, Nicolás. Sí, la verdad que se hizo esperar, pero pudimos concretar el sueño de poder arrancar, iniciar esta obra que es muy importante porque nos va a dar comodidad para el trabajo diario y a su vez se suma la remodelación del cuartel, del edificio de calle Maipú. Así que pudimos arrancarla gracias al aporte mensual de los vecinos que nos hacen la colaboración con la rifa anual, con el chancho móvil, que es el único evento que hoy nos quedó durante esta pandemia, poder realizar. Y después el aporte de la campaña de socio honorario que la gente se sumó desde que venimos, desde diciembre, fue iniciada en diciembre, que la gente también se prendió y nos colabora, y el socio activo, ¿no? Y el contacto de apoyo del personal del cuerpo activo, de la escuela de cadetes, de la comisión directiva, el cuerpo reserva, y bueno, el aporte también de la municipalidad que nos da una mano para poder avanzar y continuar con el crecimiento del cuartel. Y bueno, y en este sentido, en esta continuación del crecimiento, contanos un poco, ¿esto va a ser para una oficina de administración y qué más, Nico? Mirá, esta consiste en lo que son oficinas de administración con una sala de reuniones para comisión directiva, y en la planta alta se va a estirar un salón de capacitación para dar academias y cursos al personal del cuerpo activo, y bueno, desde la escuela de cadetes, y bueno, con todo lo que implica sanitarios, un baño adaptado y un cuarto salón que va a ser destinado a intendencia para alojar todo lo que son insumos del cuartel y equipamiento. Ajá, además pienso también porque, bueno, en épocas, entre comillas, más normales, tanto ustedes van para algunos otros cuarteles, pero también tienen mucha actividad y son anfitriones de muchos otros cuerpos de bomberos, así que también van a poder albergar más cómodamente a la gente en capacitaciones, que también hacen muchísimas, ¿no? Claro, nosotros por ahí traemos algún curso que se dicta acá en nuestro cuartel, de lo que son cursos federativos, así que sí, nos visitan siempre, generalmente, son 10, 12 cuarteles que nos visitan de la provincia, que bueno, que vienen a hacer, hacemos sede nosotros, y bueno, necesitamos ese espacio también para poder brindarles comodidad y la adaptación para dictar el curso en lo que son las modalidades de capacitación que están acostumbrados, o sea, que utilizamos lo que es el sistema de bomberos. Claro. Y, Nicolás, ¿cuánto tiempo lleva esta obra? Y esta obra está estimada a finalizar en un año, 10 meses, un año, así que a poquito sí, vamos a ir haciéndola el tema y esperemos que no la tengamos que cortar, pero bueno, que nos abocamos a iniciarla para poder terminar. Sí, 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 bueno, que venimos viendo desde hace mucho tiempo, nosotros que estamos vecinos aquí en la radio, cada movimiento, y vas diciendo, viste, ahora sacaron la puerta, ahora están remodelando y están sacando escombros, ahora están lijando los ladrillos, bueno, todo lo de afuera que se ve, la fachada, ha cambiado muchísimo en realidad en poco tiempo. Sí, la verdad que sí, venimos avanzando, gran parte de la mano de obra la hacemos personal nuestro acá, así que también es gratificante poder hacerla y poder continuar creciendo. Claro, sí, y además ese sentido de pertenencia, ¿no? Que cuando esto esté terminado van a decir, lo hicimos nosotros. Sí, la verdad que sí, lo vamos a disfrutar. Son tres personas, cuatro, cuatro personas trabajando, Vivi, a full, los muchachos, con distancia, barbijo, cumpliendo con los protocolos. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y qué están haciendo en este momento? ¿Piso, pared? ¿Qué es lo que se ve por allí? Ahora están haciendo pozos que vendrían a ser, vamos a preguntar, vamos a ver si alguien nos quiere. Acá ya hemos encontrado uno de los trabajadores acá dispuesto a charlarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Tu nombre? Nery Sánchez. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Ahora estamos armando para las zapatas, el pozo para las zapatas y eso. ¿Qué vendría a hacer esto? Hablando más. Y era la base, ¿viste? Lo fundamental. Para levantar todo el edificio. Para levantar todo el edificio. Para la pared. Sí, sí. Bien, bien. Bien, ahí estaba, Vivi, entonces. Esto es lo que sucede con los móviles y con nuestra información, Axel. Estamos asistiendo para que también nosotros dimensionemos, ¿no? En qué lugar estamos y llevándole a la gente lo que está sucediendo ahora. Estamos asistiendo a los cimientos de una nueva obra de bomberos voluntarios en el momento en el que se inicia, con la alegría de los bomberos manifestada ahí por Nicolás. Y, bueno, también con el protagonista, ¿no? Lo que están haciendo los cimientos allí. Así que, bueno, nos encanta llevar toda esta información en el momento en el que sucede.